Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Entre Nos, aquí a través de las pantallas de Inet Televisión para tener esta conversación diferente, un poco más profunda y ojalá un poco más íntima también con distintos personajes del quehacer tanto local, provincial y también regional Hoy tenemos aquí como invitado a Rodrigo Ibáñez Vice-Rector de la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP aquí en la ciudad de Osorno, bienvenido Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, Pamela, encantado de estar aquí contigo, muchas gracias por invitarme Así es, gracias también por aceptar la invitación y vamos a comenzar, ¿verdad?, preguntándote Estás desde el año 2003 aquí en Osorno, ¿no?, a cargo de la Universidad Tecnológica INACAP ¿Cómo ha sido este proceso, 10 años ya, a la cabeza de esta institución? Primero que todo, tengo que decirte esto, un poquito nervioso y esto de la conversación íntima, chuta ya Pero bueno, partamos por lo general, ¿ya? Sí, no te preocupes, de a poquito vamos a ir en la intimidad No, mira, bueno, como tú dices, desde el año 2003, 10 años al frente de la universidad Feliz, muy contento Muy contento porque me gusta mucho el trabajo en educación He estado muchos años ligado al tema educación Y feliz también porque con INACAP, acá en Osorno, hemos crecido mucho Hemos llegado a muchos alumnos y hoy día somos una comunidad cada vez más grande Entonces eso me tiene muy orgulloso, muy contento y muy satisfecho del trabajo que hemos realizado en conjunto con muchísima gente dentro de la universidad Así es, tenían dependencias ahí en calle Lynch, con salida también a calle Razzuris durante muchos años y decidieron invertir en una infraestructura nueva, grande, amplia y están allí ya funcionando hace algunos meses ¿Cómo ha sido esto de tener las propias instalaciones? ¿Cómo lo han tomado los alumnos? ¿Se han adaptado ya a este nuevo espacio? En estos 10 años que estamos, 2003, INACAP lleva en Osorno desde el 2000 más o menos Antes de Lynch estuvimos en Bilbao Ah, ya En Bilbao, después estuvimos en O'Higgins En O'Higgins, en dos dependencias, en la misma calle pero dos dependencias En el 2003 nos trasladamos a lo que nos albergó por muchos años que fue el ex Hotel Rayantú, ¿no es cierto? Ahí en Lynch Y ya este año, el 11 de enero, inauguramos nuestras nuevas dependencias Te contaba esto un poco para que tú veas cómo hemos ido evolucionando Cómo hemos ido creciendo Y cada vez es una infraestructura más grande, más bonita Entonces uno cuando llegamos a Lynch, oye, mira qué grande Y ahora llegar a donde estamos, chuta, muy impresionante Estábamos ansiosos, anoche tuvimos la cena de aniversario De la institución, 47 años Y yo en las palabras que dirigí al comienzo decía esto Estábamos a principio de año, fin del año pasado, ansiosos, nerviosos Queríamos irnos luego, queríamos conocer, queríamos vivir esto del edificio Porque una cosa es verlo, cómo está construido, lo bonito que se ve Pero uno quiere estar adentro, ¿no es cierto? Quiere vivir, cuál es mi oficina, la sala, los chicos que llegan a clase Así que eso lo empezamos a vivir a partir de marzo de este año ya con alumnos Hemos tenido que irnos adaptando bien Estamos contentos, mucho más holgados, con mayores comodidades Es un edificio que está construido para la educación Porque todas las otras instalaciones que hemos estado Se han ido acomodando Que una casa, que un hotel Entonces todo, que cumplió su función muy bien, por cierto Porque la idea es siempre darle las mejores comodidades a los alumnos Pero obviamente es distinto a tener un edificio construido para educación Salas de clase que fueron pensadas y construidas para hacer clases Un auditorio, espacios grandes, un hall, una pequeña plazuela Donde tienen los chicos para poder estar Entonces todo está pensado para la educación Entonces realmente es mucho más gratificante estar en una instalación como esa ¿Cómo has visto desde el ámbito directo de la educación Estar ahí dirigiendo una institución Que en un principio se enfocaba a carreras técnicas A la formación de profesionales en un periodo más corto de tiempo Dos años, dos años y medio También han ido evolucionando como INACAP Ahora hacia la Universidad Tecnológica de Chile ¿Esa evolución ha sido por la demanda de los estudiantes? ¿Porque han visto la necesidad también de a lo mejor entregar una formación Un poco más profunda en algunos ámbitos? Mira, nuestro proyecto educativo está pensado fundamentalmente en la articulación de estudios Es decir, de ir avanzando de forma progresiva Y a medida que las oportunidades, las necesidades te lo permitan Bien señalas tú, nosotros tenemos hoy día en René Soriano Que es nuestra dirección Está funcionando el Centro de Formación Técnica El Instituto Profesional y la Universidad Tecnológica Con carreras de dos años Más, hasta cuatro años Y después la licenciatura con la universidad Lo que nosotros hemos pensado O la facilidad que tienen nuestros alumnos Es, si tú quieres quedarte con un título técnico Ahí está Si quieres seguir avanzando Puedes hacerlo de forma inmediata O ir a trabajar Después volverse Te reconocen los años de estudio de forma automática Y sigues creciendo, sigues avanzando Y obteniendo certificaciones, títulos Que de alguna manera son tan importantes afuera Porque te permiten validar Y de alguna manera testimoniar lo que tú sabes Pero, ¿por qué surge el tema de la universidad? Surge fundamentalmente por nuestros alumnos Por esta misma necesidad de ir avanzando De obtener más grados académicos De profundizar en algunos estudios Siempre con carreras más de índole técnico Nosotros somos la universidad tecnológica Nosotros no tenemos pensado, por ejemplo No sé, dictar derechos Son carreras que no se enmarcan necesariamente Dentro de lo que nosotros queremos ofrecer hoy día Como alternativa a país Como alternativa a nuestros alumnos Entonces, nosotros más enfocados A carreras de índole De índole tecnológico Entendiendo la tecnología como La forma de solucionar las cosas De una manera distinta, ingeniosa O de una manera más práctica ¿Ya? Así que respondiendo lo que tú señalas Nosotros, surge esto de la universidad Como una respuesta a nuestros alumnos Surge porque nuestros propios alumnos Nos estaban pidiendo esto Porque muchos terminaban En el instituto profesional Y querían seguir una licenciatura Tenían que ir a otra institución A lo mejor no la reconocían todo No sé, o le era más difícil O básicamente ellos confiaban en nosotros Y querían que nosotros también Como institución le diéramos la posibilidad De obtener un grado académico O de continuar estudios universitarios Así que por eso surge el año Hace el año 2005 aproximadamente En el año 2006 Surge la universidad tecnológica Desde ese punto de vista Me imagino que la evaluación Que han podido hacer desde 2005 Hasta ahora es positiva Ustedes se caracterizan también Por no solo ofrecer carreras diurnas Sino también en horarios vespertinos Personas que conjugan trabajo y estudio Entonces en ese sentido Digamos que se amplía un poco El rango de alumnos que ustedes A lo mejor pudieran abarcar Nosotros hemos tenido un crecimiento Realmente importante en alumnos Una razón principal Por ejemplo que abandonamos Las dependencias de Lynch No continuamos ahí O la necesidad de construir Y comprar un terreno Fue por el crecimiento explosivo Exponencial que tuvimos Y como tú señalas Tanto en la jornada diurna Como también en la jornada vespertina Y con alumnos Que por ese mismo hecho Son alumnos distintos La jornada vespertina Principalmente está conformada Por gente que trabaja Gente que trata de conjugar El trabajo, familia Entendiéndose marido, esposa, hijo Y también una jornada de estudio Entonces ahí hay una composición distinta De nuestro alumnado Durante el día Durante la jornada diurna Hay gente principalmente De un promedio de edad menor Y gente que está dedicada Casi exclusivamente Al tema del estudio Hay excepciones Porque conjugan con horarios Que se yo Pero yo diría que Principalmente Si tengo que Decir una característica Durante la jornada vespertina Son alumnos que conjugan El trabajo Con la obtención de un título Y tiene que ver Con esto que te decía yo De continuar estudios Por ejemplo Alguien que estudió Un título técnico Con nosotros Salió a trabajar Está conformado En una familia Pero necesita Seguir profundizando Sus conocimientos Para avanzar Tener promoción Dentro de la empresa Onde trabaja Entonces tiene que obtener Otro título ¿Cómo lo hace? Porque tiene que seguir trabajando Bueno En la jornada vespertina Con nosotros Le reconocemos todos los ramos Y puede continuar estudiando Una segunda carrera O un segundo título Dentro de su misma área Exactamente Por ejemplo El mecánico El técnico mecánico Ir a la ingeniería Ingeniería mecánica Así Bueno La evolución Que conversábamos recién No solo ha sido En la universidad tecnológica Sino que Osorno también Se ha ido conformando Como una Una ciudad Digamos más Por así decirlo Universitaria En el sentido Que hay más opciones Cada vez Antes Había una opción La mayoría De los estudiantes O de las personas De Osorno De la provincia Tenían que mirar A otros lugares Para poder estudiar Y formarse Sin embargo En estos años Digamos También ha habido Una evolución De comunidad Y me imagino Que lo han visto Ustedes también En el sentido De que deben tener Alumnos que vienen De Purraen Que de Entre Lagos De Río Bueno De La Unión Digamos Efectivamente Es una alternativa Que ha permitido Que muchas familias A lo mejor Que por el mismo Tema económico Decían Pucha Mi hijo No puede ir A estudiar A otra ciudad Más lejos Por un tema De plata Pero ahora Si con la opción No se puede viajar Todos los días Tal vez se las ha hecho Más fácil Lo han podido ver Ustedes también Si Si De el año 2000 Ahora obviamente Había una evolución Importante Cuando nosotros Partimos Una de las pocas Alternativas De educación superior Éramos nosotros Bastante limitados Dentro de la ciudad Después Con el correr Del tiempo Han seguido Surgiendo O colocando Sus sedes Acá Algunas otras Instituciones Entonces se ha ido Conformando Una oferta Académica Bastante más Amplia Que hace Die años atrás Y esto Obviamente Trae beneficios Para toda la comunidad Yo siempre lo planteo Porque muchas veces Nos dice esto De ciudad universitaria Y a veces La gente se siente Algunos Pudieran sentirse Un poco distante No, yo no tengo Nada que ver No, no, no Esto genera Para toda la ciudad Y debemos entenderlo así Yo siempre He sido muy crítico En ese sentido He dicho Que la ciudad Todos tenemos que Prepararnos Para este tema Todos tenemos que Estar dispuestos A este tema Porque todos De alguna manera Somos beneficiados Hace diez años atrás La cantidad de alumnos Que están estudiando Era muchísimo menor A lo que hay ahora Obviamente La cobertura También ha aumentado Pero un número importante De esos alumnos Que están estudiando Y que podían seguir estudiando Ese año atrás Se iban de la ciudad Yo recuerdo Cuando recién llegamos Que lo lógico era O estaba muy presente En las personas Llegar hasta cuarto medio Después tengo que irme a estudiar El consciente No, tengo que irme a estudiar Y de repente Uno se sorprendía Conversando con gente No, es que De pronto Había como un grupo Etario que no existía Claro No había jóvenes En ozono Un grupo etario Como que no existía Porque llegaba Hasta cuarto medio Y después Se iban a estudiar Lo que traía Un montón de otras cosas Ah, pero por cierto Ozonofome No había nocturnas Claro, claro No había un mercado No había Entonces Después retornaban Pero ya Con un poco más de edad Los que retornaban Si no se quedaban Trabajando afuera Pero todo este Aumento de la oferta De alternativas De educación superior En general No solamente universitaria Sino educación superior En general Ha significado Un mayor dinamismo Para la ciudad O significa Un mayor dinamismo Para la ciudad Los alumnos Necesitan transportarse Necesitan comer Necesitan vestirse Necesitan utensilios Necesitan movilizarse Dentro de la ciudad Y hacia afuera Entonces genera Un dinamismo No solamente De manera directa A la institución De educación superior Sino indirectamente A toda la comunidad Entonces eso Realmente Debemos darle El valor Que se merece Tú señalabas Por ejemplo Nuestra afluencia De alumnos Desde comunas cercanas Que es muy importante También Es un número importante Y no solamente De la provincia De Osorno Sino de ciudades Cercanas Que no son De la provincia De Osorno Pero por cercanía Vienen a estudiar acá Hoy día Es posible Que alumnos De la Unión Y Río Bueno Vengan a estudiar acá Y regresen A su ciudad Regresen a su casa Con el beneficio Económico Que eso significa En caso contrario Debería Arrendar una pensión Arrendar una pieza Tomar pensión No sé Y eso obviamente Va a tener un perjuicio Económico Entonces eso No es menor Eso obviamente Ha significado Beneficio Para toda la comunidad Exactamente Rodrigo Hemos hablado De la instalación De la Universidad Tecnológica Inacapa Canosorno Del cambio Que ha habido En nuestra ciudad También Con la mayor oferta De la vida universitaria ¿Cómo fue Esa etapa tuya La etapa De formación Profesional Eres de Valdivia Me contabas Bueno muy cerquita De Valdivia Yo nací en Valdivia Y estudié En Valdivia también Así que toda mi formación Ha sido La de pregrado Ha sido ahí Distinta Distinta Pero no por eso Menos apasionante No Muy entretenido también Toda mi formación Fue en una ciudad Muy cercana Pero te implica Mucho conocimiento Son ciudades Que si bien es cierto Alguien podría decir Que son distintas Pero tienen mucho más En común De lo que uno Se imagina Mucho más en común Como Valdiviano ¿Se percibía ya Un poco Esta especie De rivalidad Que siempre se ha planteado Entre Osono y Valdivia O es una percepción Más nuestra Acá De los Osoninos No O sea A ver Yo creo que eso Ha evolucionado Obviamente Ha evolucionado Pero siempre ha existido Siempre ha existido Y aquellos que Somos más viejos Sabemos que es así Ha evolucionado Porque las cosas Son distintas Fíjate Que yo Creo que esto Se ha dado fundamentalmente Bueno Por la historia Hay mucha historia Atrás De constitución De ciudad De gobiernos Me refiero A los inicios De cómo surgieron Las ciudades Las dependencias Que se Obviamente Tiene su historia Pero también Ha sido Condimentada Con temas deportivos Acuérdate del básquetbol Que hay una rebelión Importante Entonces Que son eso Son temas deportivos Y yo creo que hoy día Prevalece a lo mejor Es un poco más Pero Estamos aquí cerca Estamos al lado No tiene nada que ver Exactamente Compartimos mucho más Cosas en comunes Que las que pudieran ser Y si hay rebeliones Son deportivas Son entretenidas Pero en ese ámbito Así como puedes Tener rebeliones No sé Cuando vas a jugar Un partido Sea lo que sea A Timuco A Santiago A Concepción Eso No es más ¿Cómo fue Rodrigo? Llegar a vivir Acá a Osorno El hecho De instalar De venirse a Osorno De trabajar en Osorno Mira Yo siempre he trabajado En Valdivia Siempre había trabajado En Valdivia Hasta antes Había estudiado allá Y no me imaginaba Este tema Fue circunstancial Porque No lo busqué Antes de tener el cargo De director Yo trabajaba como gerente regional De capacitación Para Inacap Cuando esta región Era la décima Desde Valdivia Hasta Chiloé Entonces yo tenía que ver Todo ese ámbito Todo ese espectro Desde Valdivia Y tenía oficina En Valdivia Desde ahí yo viajaba Y después surge La sede O ya estaba La sede De Osorno Pero que era Administrada Desde Puerto Montt Entonces ahí Al medio Por el lado De capacitación Se administraba De Valdivia Por el lado De educación superior Se administraba De Puerto Montt Entonces En un momento Se toma la decisión De independizar La sede De Osorno Y Me piden A mí Que me haga cargo Ya Pero Cuando uno asume Estos desafíos Yo lo asumí Fundamentalmente Porque me gusta El tema de educación Y de la ciudad Me gusta mucho Y dirigir A una institución Del prestigio De la envergadura De Inacap Por cierto Que es entretenido Desafiante Profesionalmente Entonces lo asumí Como eso Y uno no se da cuenta Cómo empieza A correr el tiempo Exactamente Diez años Diez años Entonces Chuta Empieza Por eso Estamos medio viejos Estamos creciendo La actividad Que me Me encontraba En la calle Y estábamos En una ceremonia No sé Y me decían Oye Cuando tú llegaste Tenías más pelo Pareciéndose Sí Le decía Sí Esto se lo debo Ay No acaba Pero eso Muy circunstancial Pero muy entretenido Siempre existe Una especie De prejuicio Respecto a Osorno ¿Verdad? O los Osorninos En general Que no somos Muy acogedores Que realmente Los círculos Son medio cerrados Desde el ámbito Más Digamos Personal ¿Cómo ha sido Esta incorporación A la vida Osornina? Partiendo De 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 atrás Desde ahora Hacia Recordando Hacetra Yo En honor a la verdad Y ya que estamos hablando Sinceramente Íntimamente Primera Cuesta Cuesta A mí El primer tiempo El año 2000 Cuando yo llegué A hacerme cargo De la institución Yo debo reconocer Que No fue Tan fácil Como yo suponía ¿Ya? O demandó Más esfuerzo Del que yo Suponía En una primera etapa Pero hoy día Y no No el 2013 Sino desde ya Bastantes años 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 atrás Me siento Muy grato acá Me siento Muy integrado Tengo muy buenas Relaciones Muy buenos amigos Acá En Osorno En general La gente Me acoge muy bien Y No sé Si será por la institución O por mí Es que Al final se mezcla Es una mezcla No sé si yo soy Inacab Inacab soy yo Pero No en general Yo me siento Muy Muy acogido Me siento grato En todos los círculos Donde me relaciono Por la universidad Uno se relaciona En Muchos ámbitos Y en general Me siento Muy grato Muy acogido Con expresiones De cariño No Muy bien Muy bien Pero Siendo honesto En un comienzo Fue difícil Fue difícil Pero lo importante Es que ha habido Esta evolución Que dices tú Sí Es que Es como cuando uno Llega a un curso nuevo Yo creo que eso Y depende Pero fíjate Que depende mucho De uno también De las ganas De la actitud De la actitud Que uno tenga Porque como tú bien dices Ya que estamos En el ámbito de educación No sé Cuando tú llegas A un curso nuevo Chótate mi ¿Quién será? ¿De dónde viene? ¿Cómo? Bueno y si tú llegas bien Y eres empático Y aportas Y te sientes bien No va a haber No hay problema Y al día siguiente Estás completamente Integrado Yo siento que eso Es lo que me pasó O sea Lleguía a un curso nuevo Y miraban ya Pero al día siguiente Era uno más Y hoy día Soy uno más Absolutamente Uno sonnino Adoptado Adoptado Exactamente Gracias Rodrigo Hemos llegado a la primera parte De nuestro programa Entre Nos En esta entretenida Conversación En el día de hoy Así que nos vamos a separar Unos pequeños minutos Para continuar luego Conversando Y conociendo un poco más De Rodrigo Ibañez Vice-rector De la Universidad Tecnológica De Chile InACAP Aquí en Osorno Ya volvemos Seguimos con nuestro programa Entre Nos A través de las pantallas De Inet Televisión En esta conversación Distinta Diferente En nuestro programa Hoy conversando Con Rodrigo Ibañez De InACAP Rodrigo En el primer bloque Conversamos Bastante De InACAP De la evolución De la Universidad Tecnológica De todos estos cambios Que han surgido También en nuestra ciudad En nuestra provincia Osorno Y me contabas Un poco Cómo fue llegar acá Y cómo han pasado Los años De repente Como que uno dice Chuta Tantos años ya Diez años Llevo viviendo acá En Osorno Me imagino cuando Te viniste Ya tenías tu familia Tu esposa Tus hijos O los formaste acá En Osorno No Yo Tengo tres hijos Bastante grandes Uno De veintitrés Y después Mi hija Florencia Cumple trece Y mi Tomasito Que tiene nueve Tomasito de Osorno Entonces No Valdivia Ah Fue a nacer Valdivia Sí Exacto Muy bien Hijos de distintas edades Distintas edades Sí Distintas edades Así que No Es bastante diverso Estamos Por ejemplo Con el chiquitito Estamos aprendiendo Las tablas Claro Vamos a aprender Las tablas Y multiplicar Y con el más grande Está ya terminando La universidad Está estudiando En Valdivia Y con la de al medio Estamos viendo ahí Los grupos de música Y lo que nos guste Las cosas Y entrando en edades De trece años Entonces Claro Bastante diverso Bastante diverso Sí Hay que adaptarse A las distintas etapas Sí Como papá ¿Cómo te consideras Un papá presente Un papá más juguetón O también pones reglas Eh ¿Qué debería contestar aquí? Que no lo vean mis hijos No A ver Yo trato de ser Un papá presente Trato digo yo Porque siempre Con los horarios La cosa Como que cuesta un poco Pero siempre Por lo menos Tratar de Proponérselo De ser bastante presente Y yo creo Que soy bastante estricto Fíjense Sí Sí Soy bastante estricto De reglas Claro De reglas Clara Yo digo De rayado de cancho Este Y ahí sobre eso Movámonos Pero teniendo las cosas Como clara Siendo responsable He tratado de que mis hijos De inculcarles la responsabilidad A mis hijos De ser responsable De sus actos Claro Ya Eh Honestos también Eh Siempre De hablar con Con la verdad Ser sincero Eh Muchas veces Aunque no sea muy conveniente A lo mejor Pero Exactamente Hay que andar con la verdad Siempre por delante Así que Eso Eh Nos hemos propuesto Con mi señora De hacerlo de esa manera Con Cecilia Pero Es entretenido ser papá A mí me gusta Me gusta mucho ser papá Es entretenido Sobre todo tener hijos De diferentes Etapas De diferentes edades Y uno lo disfruta todo Tienes que estar dispuesto Disfrutar todo Yo lo disfruto Trato de disfrutarlo a concho Exactamente Hay que tener mucho tiempo con ellos Y disfrutarlo Exactamente Y eh Como eh Queda tiempo de repente Con tres hijos ¿Verdad? Como decías tú Distintas edades El trabajo ¿Queda tiempo también un poco Para Para la pareja Para hacer cosas de repente Ir al cine Salir a comer O cuesta un poco? Eh Hay que proponérselo Yo lo que te decía Hay que proponérselo Hay que hacer Hay que hacer El tiempo Eh Toda nuestra familia Está en Valdivia Así que Ahí compartimos Harto Con ellos Y tratamos De hacer cosas Cosas juntos Los dos Con Cecilia Pero también Como familia Como familia Como familia Nosotros por ejemplo Ir al cine juntos Todo Choclon Los cinco Eh O salir a comer Juntos Eh Tratar de hacer Mucho Mucho Vida de De familia Mucho vida De De núcleo Eso nos gusta mucho Y tratamos siempre De tenerlo presente Y propiciarlo O sea Ir de vacaciones Juntos Muchas veces Cuesta Conciliar Los horarios Los tiempos Pero hay que Proponérselo Y dentro Lo posible Hacerlo Y cuando ya lo logra Disfrutarlo Exactamente Sí Disfrutar Como dicen Muchos El hoy El ahora El presente Exactamente Exactamente Uno está muy pensando En lo que tiene que hacer A futuro En lo que se viene En marzo En lo que se viene En diciembre Y a uno se le pasa El tiempo Se le pasa el tiempo Exactamente Aunque uno de repente Medio planificado Igual Medio planificado ¿Qué voy a hacer? Pero ya Tratar de calmarse un poco Y ir avanzando En la medida De lo posible Y sobre todo Disfrutando Disfrutando mucho Lo que hace Disfrutando mucho La familia Disfrutando mucho La pareja Y disfrutando Vivando gracias a Dios Está fío Estás disfrutando Estás con salud Exactamente ¿Queda tiempo Para algún hobby Personal? Sí A mí me gustan A ver Trato de Igual de dar Mi tiempo Desde hace Un par de De años De años Ya casi dos años Estoy haciendo Bastante actividad física Me gusta Y me tomo Mi tiempo Para Trato de De calzar Mi tiempo Para hacer Actividad física Me gusta mucho Cocinar Ah muy bien Fin de semana Fin de semana Me gusta mucho Cocinar Cocinar Ahí Que se yo ¿Y alguna especialidad? No Me gusta La comida italiana Me gusta En general eso Las pastas Pero cocina Y lava la losa O solo cocina Cocino Y lavar la losa Ah muy bien Porque mira Estar ligado A una institución Que forma Profesionales De esa área Lo que siempre me han dicho Tiene que lavar todo Ah ya Por eso le pregunto Entonces ya Bueno ya Por eso le pregunto Porque hay muchos hombres Amorosos Que cocina el fin de semana Pero dejan No no Yo trato de dejar Trato de dejar Todo bastante Bastante Ordenado Y cocinamos juntos También con mis hijos Y lo integramos Y después disfrutamos La comida Eso es muy Muy entretenido También Trato de leer También Me gusta leer De todo De repente Siempre tener ahí Algo que estés leyendo Y trato igual De hacer De propiciar Esos hábitos Dentro de mis hijos También Entonces De pronto Estamos leyendo Libros juntos O de pronto Ya uno está leyendo Y propiciar Igual Porque Cuando uno dice Propiciar la lectura Ya léete un libro No 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 es compartir Es compartirlo Mira que interesante Este párrafo Mira lo que estás haciendo Cuéntame Qué es lo que estás leyendo Cuéntame esto Cuéntame más allá Y te gustó No te gustó No sé Que se note Una cosa más integrada Entonces Así tratamos de Propiciar el hábito De la lectura Pero Uno dice De pronto con los hijos No oye Mi hijo nunca lee Pero si no te ha visto Nunca leer a ti tampoco Entonces De qué estás hablando Ya Bueno O lo que está Bueno Siempre se ha propiciado Pero últimamente He escuchado mucho De la importancia De que uno como papá Le lea a los hijos También En voz alta Y como que pueda dramatizar Tal vez Exactamente De darle sentido Y hacerlo entretenido Y hacerlo entretenido Porque a veces Se asocia mucho Que leer es aburrido Entonces No, no Si hay que Buscar la lectura propicia Para la edad De pronto Una historieta Pero que sea entretenido Que le guste Y lo disfrute Y lo cuente Y te vea interesado Entonces eso va De alguna manera Cultivando estos hábitos Propiciando estos hábitos De lectura Una buena conversa También me gusta mucho Una buena conversa Una conversa Inteligente ¿Hay club de toby o no? No 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 A veces algo Pero no Como club de toby No sé si tanto Pero si De pronto Una salida por ahí Con amigos Resulta igual entretenida Hay que Hacerse el tiempo Para poder compartir Y hacer las cosas Que más te gustan Y no lamentarse después Mira que no las hice Mira que pudo haber sido Pero date el tiempo Y lo puedas hacer A lo mejor no todo En cantidad de lo que quisieras Por supuesto Pero en la medida De lo posible Hazlo Exactamente Exactamente Darse espacio En la parte deportiva ¿Vas al gimnasio? Sí Sí Voy bastante Y trato de Cuesta mucho De primeras De primeras Cuando uno recién se mete Sí Pero ya después Es un hábito Y hoy día Estoy yendo bastante Es por un tema De salud Me imagino Físico y todo Pero también Para botar tensiones Para espejar la mente No sé ¿Cómo estamos ahí Con el estrés? Yo partí Este tema Un poco Por salud Yo creo que Es muy importante No creo Es muy importante El tema de la actividad física Nosotros en la universidad Uno siempre lo propicia Mucho Habla mucho Igual que con los hijos Tienes que leer Y no lees Tienes que hacer actividad física Y no hacer actividad física Entonces Ser consecuente Ser consecuente En este tema Y creo Y como creo eso Bueno, dije Bueno, hay que hacerlo Entonces ya me empecé A meter Por salud Y yo creo Que lo otro Por botar estrés Tensiones Y es como Consecuencia Te ayuda también Te ayuda, obvio Pero no fue esa La razón principal Por la cual Me motivé A hacer actividad física Igual por compartir Cosas con amigos También Oye, mira Hagamos esto O con mi hijo Mi hijo va a hacer Mucha actividad física También Entonces compartir con él Espacios Ir buscando los espacios Que te pueden permitir Tener una conversa O compartir cosas en común Hazlo Desde el punto de vista De que llegaste Hace 10 años Acá a Osorno Me imagino Que también Has podido ver Bueno, no solo La evolución Que vemos En el ámbito De la educación Sino como ciudad Osorno Si uno se pone A revisar un poco En estos 10 años También ha ido cambiando Han habido Construcciones nuevas Tenemos el casino Un hotel cinco estrellas El ámbito gastronómico También se ha ido Ampliando mucho Los espacios Para la diversión ¿Cómo lo ves? Los espacios de diversión No los conozco No los frecuento No los frecuento Así que no podemos hablar No, sí Ha ido cambiando mucho Yo te decía Que me gusta mucho Cocinar Porque me considero Un disfrutador De la comida También Me gusta mucho La comida Me gusta mucho Los temas gastronómicos Abre un restaurante Y yo lo voy a ver Y lo disfruto Ah, muy bien No, yo Hago circuitos Y los comento También con gente Me gusta mucho Ese ámbito Y en ese contexto Hace 10 años atrás Era bastante poco Lo que uno podía disfrutar Acá en los hornos El tema gastronómico Uno Dos Con suerte Lo que uno podía Podíamos ir a comer Podíamos ir a cenar ¿No es cierto? Hace 10 años atrás Hoy en día Hoy en día Las alternativas Bastante Son bastante más Bastante más ¿Ya? Así que ahí Obviamente tú notas Una evolución Tú mencionabas La llegada del casino La llegada del hotel Del Sonesta Como Hotel 5 Estrellas Ha obligado también A otros hoteles A lo mejor Que teníamos en la ciudad A ir variando Ir cambiando Ir renovándose Y eso obviamente También ha traído beneficio El tema de alternativas De diversión Comentábamos delante Esto de la oferta De la escasa oferta Por ejemplo Para actividades De esparcimiento Recreación Pensando en la gente Más joven A lo mejor Había muy poca Ahora ya Hay más Como consecuencia A lo mejor De lo que conversábamos Exactamente Hay más público Entonces van a responder más A lo mejor antes no había Porque no había público No sé De repente uno dice Que es lo que es primero Lo uno o lo otro Exactamente Pero hoy día Está Está Hay más alternativas La ciudad igual Ha ido creciendo Se ha ido expandiendo No sé Si hace de año atrás Uno se podría imaginar Que nosotros Ya íbamos a estar En Soriano Con ese tremendo edificio Que justo coincidió Con la apertura De Rodríguez Exactamente ¿No es cierto? Con Soriano Rodríguez Que se dio Con todo ese Ensanchamiento de la calle Que le dio Un flujo Y una circulación Muy expedita A la ciudad Así que evidentemente Ha ido todo cambiando Mira este mismo edificio ¿Dónde estamos acá? Exactamente Un hito Y pequeñas cosas Uno de pronto Como está tan metido No se da cuenta Oye este edificio Hace cinco años No estaba Hace cinco años No estaba Y un edificio Que marca una diferencia Por la altura Por las características Que tiene Por las vaquitas Las vaquitas También que están abajo Hace cinco o seis años No sé si estaba el toro Te fijas Hablamos de la parte céntrica Que me tocó estar de cerca También y participar De alguna manera En todo lo que fue La renovación De la fachada De la catedral Con esos mosaicos Preciosos Que yo He visto mucha gente Que me encuentro Fuera de la ciudad Que me comenta Y que vienen a la ciudad Y van a ver La fachada De la catedral Esos mosaicos Espectaculares Entonces Todo eso ha ido cambiando Ha ido renovándose El paseo principal Ahí en la plaza Con esta renovación Que se hizo también En el fondo Obviamente Ha ido dinamizando Esta cosa Si uno se pone a analizar Ha sido La conjugación De varios elementos Y por un lado Los aportes de privado Los aportes del Estado Del municipio De diversas entidades Digamos que Al verlas Digamos más globalmente En realidad Todas apuntan A un crecimiento A una evolución Si Yo creo que Como característica Aquí también Muchas veces Nos cuesta ver Lo que nosotros mismos Como característica No sé si de chileno De basorno No tengo idea O de especie humana Nomás que de repente Nos cuesta ver Cómo vamos avanzando Nos cuesta reconocer Lo que vamos haciendo Positivamente Lo negativo Hoy nos sale Nos aflora Y nos sale Inmediatamente Pero lo Lo positivo Nos cuesta Nos cuesta Un poquito más Y tú Mira Estamos conversando Y oye Así Se empezó Cuatro o cinco cosas Y pueden haber Muchas más Mira el puente Toda esa renovación Que se hizo ahí El fuerte Reina Luisa Que son Muy bonitos Que a lo mejor Nos falta potenciar más Si nos falta A lo mejor potenciar más Pero están ahí Están ahí Ya todo lo que se está haciendo Con el tema Del río El rago Que se quiere hacer Ahí también Hay muchas Muchas cosas Que yo creo Que las invitaciones Es como A valorarlas más A reconocerlas Y a promocionar También la ciudad Porque Nosotros Acá en Osorno Uno de los Nos cuesta mucho Promocionar nuestra ciudad Si alguien viene Viene acá Nos cuesta O no nos nace No sé si el término Es correcto Pero no nos nace Vender Vender Oye mira Vamos para acá Visitemos esto Te muestro esto Conoce aquí No aquí no Aquí no hay nada No conoce No Me ha pasado Que viene gente de Santiago Claro Te pregunto ¿Qué me muestro? No En realidad ¿Dónde? Te llevo No Y empezar a ver cosas Entretenidas Bonitas Y mostrarlas bien Enorgullecerse De donde estamos viviendo Tenemos que creernos Un poco más el cuento Sí Yo siempre lo digo así Tenemos que creernos Más el cuento Porque depende de uno No viene una varita mágica Ni cae algo así Del cielo Para decirte Ya ahora sí Esto es algo Que se va cultivando Que se va construyendo Y que lo vamos haciendo Día a día Yo en lo personal Súper positivo en esto Mira lo que tenemos Mira esto Maravilla que es Mira lo bonito que hay acá Y que En ocho partes más bonito Sí puede ser más bonito Pero esto está aquí Yo me siento contento con esto Y mira disfrútalo De este caso Rodrigo 10 años ya en Osorno Uno general A veces no se planifica Y dice Voy a estar 10, 15, 20 años En un lugar ¿Cómo es el futuro? Lo que viene Tanto en el ámbito laboral Como en el ámbito también De Inacap Inacap Lo veo Con mucha fuerza 47 años Pero Uno podría pensar Hoy que harto tiempo En educación Lleva la institución 47 años Que estamos cumpliendo Ahora Pero Los desafíos Son tan grandes Somos una institución De 120 120 mil alumnos A nivel nacional 25 sedes Construyendo más sedes Entonces yo Siento que Hay mucho por hacer Para Inacap Mucho, mucho, mucho Por hacer Muchos desafíos El tema educacional Es tan cambiante Hay que adaptarse A las nuevas demandas De las empresas De las instituciones Tú tienes que adaptar Las mallas curriculares Tienes que ser capaz De Y como creo que nosotros Lo hacemos De formar Los profesionales Que Chile Que Chile necesita Como lo decimos nosotros Entonces hay mucho Mucho por hacer El desafío Es tremendo Es grandote Y Obviamente Me gustaría Seguir siendo parte Del proyecto Y yo No me visualizo Por lo menos Fuera del ámbito De la educación Me gusta Lo que es formar Personas Porque eso es lo que Tiene de entretenido Trabajar en educación Tú Yo siento que De repente Es como medio Medio egocéntrico No le voy a contar a nadie No le voy a contar a nadie Pero yo siento que Trabajar en educación Es como medio egocéntrico Te refuerza mucho el ego Porque Tú estás trabajando Con personas Con alumnos Que los vas Los vas formando Los recibes Tuve unas titulaciones Hace dos semanas atrás Y yo los veía Mientras recibían su título Dice Pero si este cabrón Yo los vi llegar Hace cuatro años atrás Y era un cabrón chico Sí pues Un cabrón chico Andaba corriendo ahí Que se yo Venía recién de cuarto Algunos que iban como más tímidos Ya venía de cuarto medio Todo tímido ahí Que se yo Y ahora tú lo ves Pasado adelante Recibiendo su título Posando con sus papás Orgulloso Con su título Y ellos me vienen Los egocéntricos Y yo tuve algo que ver en eso Yo tuve algo que ver en eso Un porcentaje Pequeño Sí pequeño Pero algo tuve que ver en eso Y me siento muy comprometido Con el desarrollo Profesional Y personal Que va a tener Esa persona también Porque ya Me entrega su título Pero ahora tiene que conseguir trabajo Exactamente Y tiene que conseguir El mejor trabajo posible Cómo le ayudamos en eso también Cómo lo vamos De alguna manera Adaptando a los cambios Ya Qué entregamos ahora Para que tenga un mejor funcionamiento En el ámbito laboral Para que se desempeñe mejor Cómo lo hacemos Entonces Es entretenido eso Porque vas de alguna manera Es muy dinámico Vas entregándole herramientas Para que tenga un mejor desempeño Así que Desde esa perspectiva Yo me siento muy parte Del tema de educación Me siento muy parte de INACAP Y espero seguir ligado Al ámbito educacional Por muchos años Muchas gracias Rodrigo Se nos acabó el tiempo En esta entretenida conversación Agradecemos la disposición La honestidad que has tenido Para exponer los distintos temas Que hemos propuesto Así que muchas gracias Y mucho éxito Muchas gracias a ti Fue muy grato poder compartir contigo Y con la gente A través de la pantalla Así que A tu disposición Cuando quieras Muchas gracias Gracias a ti Hemos llegado al final De nuestro programa Entre Nos Aquí a través de las pantallas De INET Así que esperamos Que hayan disfrutado De esta conversación Y por supuesto Nos encontramos En otra edición De nuestro programa Que estén muy bien De nuestra colaboración De nuestra práctica Que es el poder tradicional De nuestro programa De esta conversación De nuestra intención Queają en los ihm ¡Gracias!